Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia. Si eres nuevo por aquí y te gustan los deportes de resistencia, estás en el lugar adecuado. Aquí vamos a aprender a entrenar más y a entrenar mejor. Y hoy vamos a responder otras de las grandes preguntas de muchos corredores, muchos ciclistas y muchos triatletas, que es, ¿cuando entrenamos la fuerza, qué es mejor? ¿Poco peso y muchas repeticiones? ¿O mucho peso y pocas repeticiones? Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a tener una respuesta muy clara a esta pregunta y lo más importante, una respuesta respaldada por la ciencia y por la experiencia. Vamos a ello, pero antes, acuérdate de suscribirte, de dejar tu manita arriba si te gusta este vídeo y de darle a la campanita de las notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, vamos para allá. Bien, durante muchísimos años lo que se ha recomendado siempre, sobre todo a corredores o a ciclistas, era eso de hacer lo que llamaban fuerza-resistencia. Otro día, si quieres, hablamos de si este término está bien utilizado o si tiene más o menos sentido. Pero el caso es que se ha recomendado muchísimo. Coger cargas bajitas y hacer series desde 15 hasta 30 repeticiones o incluso en algunas ocasiones más, dejando muy poquito descanso entre cada una de las series. Este enfoque ha sido muy popular y con razón. La lógica dice que si tengo que ser resistente, pues ¿qué tendré que entrenar en el gimnasio? Pues la resistencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues 10.000 repeticiones o todas las que pueda y con poco peso. ¿Para qué? Pues para fatigar más el músculo, que esto es lo más parecido a mi competición. Desde la lógica puede tener sentido. De hecho, hay hasta un principio fundamental en el mundo del entrenamiento, que es el principio de la especificidad, que dice lo siguiente. Vas a mejorar aquello que entrenas. Según este principio, el estímulo que entrenas es el que mejoras. Y claro, si nos ceñimos a él, pues el entrenamiento de fuerza, para un corredor al menos de, por ejemplo, maratón, pues tendría que ser de baja intensidad y de larga duración. De la misma manera que la prueba es larga y a baja intensidad. Esto es el planteamiento que se ha hecho durante muchísimos años. De hecho, ha sido tan popular que incluso hoy en día muchos atletas de nivel top mundial siguen haciendo este tipo de planteamiento. La pregunta es, ¿han llegado a ser top mundial gracias a hacer esto? ¿O a pesar de hacer esto? Bueno, vamos a ver que tenemos aquí tela para acordar. Voy a intentar explicarlo, como siempre, de una forma muy sencilla. Mira, resulta que cuando entrenamos resistencia por un lado y fuerza por otro, se produce un efecto cruzado en las adaptaciones que buscamos. De esto en algún otro vídeo ya hemos hablado. Cuando este efecto es perjudicial, lo llamamos interferencia. Y cuando este efecto es positivo, lo llamamos transferencia. El caso es que gracias a estudios como, por ejemplo, este que te pongo por aquí, sabemos que las adaptaciones que vamos a conseguir con el trabajo de fuerza de muchas repeticiones y poco peso generan una interferencia negativa con nuestro rendimiento en carrera. Sin embargo, cuando entrenamos con cargas medias o cargas altas, no se produce ese efecto de interferencia tan perjudicial para nuestro rendimiento. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿podría mejorar nuestro rendimiento en resistencia si entrenamos la fuerza con cargas altas? Aquí voy a ser muy claro, y es que entrenar con cargas altas mejora. En primer lugar, la economía de carrera. Y no lo dice ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco estudios. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imagina que para correr a 5-30 minutos el kilómetro, tienes que aplicar 250 vatios de potencia. Tú imagínatelo. Ahora imagina que tus niveles de fuerza máxima aumentan. Bien, si esto sucede, cuando tú salgas a correr a 5-30 minutos el kilómetro, los vatios que vas a necesitar seguirán siendo 250. Pero ¿qué pasa? Que estos 250 supondrán un porcentaje más bajito del máximo que puedes generar. Por lo tanto, estarás siendo capaz de correr a la misma velocidad, aplicando los mismos vatios, pero gastando menos energía. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque tu 100% habrá aumentado. Y si aplicas más fuerza con el mismo coste energético, pues efectivamente, amigo mío, eres más económico. Esto se entiende mucho más fácil cuando hablamos de dinero. Si tú tienes 50.000 euros y yo tengo 5.000 y los dos nos tenemos que comprar mañana un coche de segunda mano de 5.000 euros, ¿qué es lo que pasa? Pues que los dos vamos a tener que gastar lo mismo, pero el que voy a estar jodido voy a ser yo. ¿Por qué? Porque tú tienes mucho más dinero de margen. Te pongo este ejemplo por si alguno por ahí se me había despistado con lo de los vatios y no lo había logrado entender del todo. Porque cuando hablamos de los vatios que usas respecto a los que tienes, es exactamente lo mismo. ¿Qué más mejoramos si entrenamos fuerza con cargas altas? Por cierto, si eres deportista y quieres entrenar con nosotros, en el link de la descripción te voy a dejar toda la información. Y si eres entrenador y quieres implementar nuestro sistema de trabajo en tu proyecto, tenemos un programa llamado Training Pro en el que te enseñamos a hacerlo. Abajo, toda la info. Seguimos. El stiffness de tus tendones. ¿Qué es esto del stiffness? El stiffness es una propiedad que tienen los tendones en la cual lo que consiguen es volverse más rígidos, de tal manera que cuando nosotros los moldeamos, los deformamos, ellos se deforman con nosotros, pero luego vuelven a su posición natural, almacenando mucha más energía y devolviéndola. Por lo tanto, cuando tenemos un tendón, por ejemplo, un tendón de Aquiles, que tiene un stiffness superior o que ha crecido, lo que consigue es un efecto de resorte que nos sirve como muelle para poder acumular energía de una forma mucho más eficiente cuando corremos. Por lo tanto, cuando un tendón está más rígido, es mucho más reactivo y es casi como si fuese un tirachinas. De hecho, fíjate como los mejores corredores del mundo tienen tendones súper largos y esto para ellos supone una ventaja alucinante con respecto a quienes tenemos un tendón normal. Normal. Nosotros no vamos a poder alargarlo, pero sí que vamos a poder hacer que se comporte como un muelle mejorando esta propiedad de la que estamos hablando, el stiffness. Y esto lo vamos a lograr trabajando con cargas altas más que con cargas bajas. Y por último, entrenando con cargas altas y poniéndote fuerte de verdad, no grande, que no es lo mismo, vas a tener un efecto profiláctico buenísimo. ¿Esto qué significa? Pues que va a ser mucho más difícil que te lesiones si estás fuerte que si no lo estás. No solo en las circunstancias de tu entrenamiento, sino también en tu día a día. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo voy con mi abuelita de 80 años, que ya la sarcopenia ha llegado a su vida, que ya se ha quedado ahí sin poquita masa muscular, vamos en el coche y tenemos un accidente, ante el mismo golpe y la misma intensidad del trauma, la persona que va a salir peor parada será aquella que tenga menos niveles de fuerza y menos niveles de masa muscular. Por eso, trabajar la fuerza con cargas altas también te va a blindar en el día a día para que, bueno, pues que si te caes, te dan un golpe, pues tengas menos posibilidades de hacerte daño. Bueno, y entonces, ¿qué narices hacemos? Lo primero de todo, entender que esto que te estoy diciendo, esto que te estoy contando, lo tienes que aplicar en aquellos ejercicios que sean globales y que te permitan realmente llevar unas cargas altas. ¿Qué ejercicios son estos? Pues, por ejemplo, sentadillas, pesos muertos, cargadas, arrancadas, zancadas, todo tipo de tirones, hip thrust, empujes, tracciones... Y al revés, ¿cuándo no utilizar cargas altas? Pues cuando estemos haciendo ejercicios que sean accesorios, que sean complementarios, que tengan un objetivo distinto, como por ejemplo, proteger un eslabón débil, por ejemplo, ejercicios analíticos, como pueda ser un cul de bíceps, un manguito de los rotadores, una zancada cruzada hacia atrás para el glúteo medio... Bueno, pues diferentes ejercicios que tienen unos objetivos que no van alineados con los de ganar fuerza máxima a nivel global. Y algo muy importante acerca de la velocidad a la que vamos a ejecutar el gesto. Tenemos que buscar siempre que en el momento en el que vamos a vencer la carga, por ejemplo, en una sentadilla sería cuando subimos, en una cargada sería obviamente cuando tiramos del peso, ahí es donde tenemos que intentar reproducir la máxima velocidad posible con el peso que tenemos. ¿Qué peso va a ser mejor? Aquel que nos permita trabajar de forma pesada y a la máxima velocidad posible. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sentadilla y me pongo 60 kilos y veo que soy capaz de subir la barra, pero muy despacito porque ya me está costando mucho, pues probablemente va a ser mejor que baje un poquito los kilos para que me permita subir la barra de una forma más enérgica y más rápida. Otro aspecto importante van a ser los descansos. Y aquí quédate con la copla de lo siguiente. Tienen que ser descansos completos, aproximadamente de entre 2 y 3 minutos, lo que necesites para que el sistema nervioso esté fresco y que puedas aplicar la técnica de la mejor forma posible. Aspecto, por cierto, muy importante. La técnica tiene que estar lo más pulida posible. Si no tienes una buena técnica, todavía no estás preparado o preparada para meter intensidad a ese ejercicio. Así que el primer paso siempre va a ser depurar la técnica y a partir de ahí, una vez que ya tu cuerpo ha comprendido el gesto y lo tienes controlado, ahí ya puedes darle caña. Y bueno, amigos, si te ha gustado el vídeo, recuerda regalarnos una manita arriba, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nada y compartir este vídeo con tus amigos de grupeta, con tu club y con la gente que tienes cerca, con la que sales a correr, que muchas veces van a ir al gimnasio y se ponen a hacer ejercicios de mierda con cargas de mierda. Y eso no lo podemos consentir. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.